Sí, señor, ¿por qué duele? Duele y a Bochica está dolorida con la muerte de un niño. Hasta hace poquito, la niñita llegaba al parque de San Roque, se fue en el hermanito y llegaba a pedir ahí que era ladito, la monedita, se me acercaba a mí, que le diera la moneda. Como yo me cuido en situación de eso, yo le daba 500 pesitos, pero la alejaba. Y viendo nosotros la vaina con el señor, el gremio de trabajadores del parque se puso en conocimiento el caso entre la policía y el bienestar familiar y por encima de la adolescencia y no fueron capaces de hacer nada porque era la seguridad de la niña. O sea, cuando tú te refieres a eso, era que hay un señor que cuida, que pretendía a la niña. ¿Y ya las autoridades sabían? Sí, ya las autoridades sabían del caso, porque incluso un atendido en la casa de descanso, me llaman a decirme que en el parque estaba el señor manoseando a una niña en la hora del día, dando las partes íntimas. Hubo un trabajador del parque, llevaba el conocimiento también, todo llevaba el conocimiento de una niña, pero lo que más indignante y rabia da, que Aguachica se encuentra a la orilla, todos lo encontramos dolorido, es que cómo es que le van a hacer una cosa esa a una niña comenzando a vivir la vida. El llamado es para todos aquellos padres que tengan hijos pequeños, niños, niñas, cuídenas. La niña llega el sábado, tengo un conocimiento, acerca hubo un trabajador, una trabajadora, y le dice que estaba aburrida. Ese día, el señor la estaba buscando, es para acá, no es su forma de la niña, hasta la noche que enteramos del hallazgo del cuerpo, en esa zona, y en las condiciones que la dejaron. Cuando tú escuchaste la noticia, ¿qué dijiste? ¿Cuál fue tu reacción? Mi reacción fue dolor. Todos sentimos dolor, impotencia, y acompañamos a la familia este dolor. Pero tú dijiste, yo sabía que esto iba a pasar, no le preguntaron. Sí, yo le dije a los trabajadores, yo le dije a los que trabajaron, esto va a pasar. Y yo se lo dije a una, hasta la entrada en el parque. Aquí en el parque va a pasar algo con ese señor, y no sabíamos que era, hasta que miro lo que pasó. Yo le llamaba a los padres, que se veía el bienestar, de que hagan controles en las calles de Huachica con esos niños. Papás que vean, que tengan a los niños trabajando en la calle, que la policía o el ministro se encargue de colocar un comparendo y el alcalde ponga cartas en el asunto sobre este caso que pasó y que no se vuelva a repetir lo que pasó con ese menor. ¿Buscas pintura de alta calidad y buenos precios? Pinturama Plus es tu mejor opción. Esmaltes, lacas, vinilos, tiner, barzol, accesorios PVC, tornillería y más. Vendemos a granel en todos los tamaños para proyectos grandes y pequeños. Calle 16 con carrera 10C esquina, Barrio San Marcos, vía Puerto Mosquito o llámanos al 316-854-6665. Pinturama Plus color y calidad. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20. Pinturama Plus Pinturama Plus Pinturama Plus